¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos. Vamos a hacer hoy una recopilación de todos los edificios que ha ido sacando Johan o otros desarrolladores de Paradox Tinto a lo largo de estos sábados. Cada sábado han ido publicando un edificio así que los vamos a ver todos, incluso algunos que yo creo que ya habremos visto en algún vídeo que los mencionaremos un poco por encima. Pero bueno, quiero empezar por supuesto felicitando a todos los españoles esa gran victoria en la Eurocopa, la cuarta Eurocopa de España, el único país que ha sacado tantas en España, en Europa si no me equivoco. Mientras tanto en América creo que Argentina ha sacado la decimosexta una locura así. ¡Qué barbaridad también lo de Argentina! Pero bueno, vamos a echar un vistazo ahora sí a los edificios. En primer lugar tenemos esta Tannery, algo así como una curtiduría, algo para trabajar con las pieles que recordad que estuvimos viendo ayer por ejemplo o hace poco el diario desarrollo de Rusia que íbamos a trabajar con... teníamos ahí un montón de pieles, ¿no? Entonces quizás sea un edificio interesante para los rusos, habrá que ir pensando un poco en estas cosillas. Por supuesto por mencionar rápidamente un poco lo que significa cada cosa. Si no me equivoco esto es el número de empleados que pueden tener esto es el nivel del edificio, la manzana representa que puede subir más de nivel el edificio. Si no me equivoco creo que va a haber edificios que estarán limitados por nivel y otros que podrán ir subiendo indefinidamente un poco como en el Victoria, si no recuerdo mal. Y luego requerimos ciertos materiales para construirlos y requieren de un mantenimiento también, ¿vale? Es decir, por ejemplo una fortaleza va a requerir un mantenimiento mensual de piedra, si no me equivoco. Y luego pues los distintos métodos de producción que podemos elegir para producir en este caso lo que parece que es una bolsa de cuero, algo así. Y parece que tenemos para elegir ganado, algo así como azufre y metal. Me lo estoy inventando un poco. Esto sería supongo carne de caza, quizá. Y bueno, tenemos para elegir entre estos dos métodos para producir esto, ¿no? Este es el segundo que nos presentaron. Bueno, hablé largo y tendido de este en su día el mercado, básicamente un poco los mercados del Imperator Rome, que nos ayudarán a asimilar más rápidamente a la población, aunque con un impacto un poquito menor. Como veis, en plan un poquito menos de población, pero los efectos son un poco eso, asimilar población. Y requieren de piedra, cristal y madera. Lo mismo un poquito... Ah, no, esto es una corte real. Este no sé si lo hemos visto, pero bueno, lo vamos a mencionar por si acaso. La corte real que básicamente nos va a ayudar a potenciar el gabinete. Gabinete, el que sabemos ya bastante últimamente, ¿no? Ya sabemos que vamos a tener distintos consejeros que van a realizar acciones y la eficiencia de esas acciones va a depender de nuestra eficiencia del gabinete. Así que como vemos por aquí, pues aumentaríamos un poquito nuestra eficiencia del gabinete. Eso sí, el método de producción bastante... No sé si caro, pero al menos pide bastantes materiales, ¿no? Estamos viendo que pide madera, trabajos, bueno, herramientas, si no equivoco, cristal, lana, libros, oro, mármol, supongo que será esto. Supongo que aquí abajo no se está viendo entero. No trabajan tantos personajes y, bueno, el impacto, pues eso, también de poder de la corona. O sea que como estado seríamos un pelín más potentes, supongo, ¿no? Se está viendo bien, si no. Bueno, no se está viendo entero, perdonad. No vais a disculpar, voy a intentar fijarme bien en esto. La librería, pues esto, ya lo hemos hablado un poco al igual que el mercado. Al igual que el mercado, pues bueno, tenemos aquí un edificio que nos va a servir para promover la velocidad de subida y baja de la población, de promoción. Esto es bastante importante en el imperador, por ejemplo. La alfabetización mensual y máxima de nuestras poblaciones. Por supuesto, todo esto en la localización vale no ese nivel estatal ni mucho menos. Es en la provincia, en la localización en la que lo construyamos. Y crecimiento en la institución, que también hemos visto cosillas de las instituciones recientemente. O sea, como veis, va teniendo más sentido todo conforme van progresando los diarios de desarrollo, ¿no? En fin, otro edificio es la villa o el mercado de la villa, algo así, que altera bastante la distribución de población en nuestra localización, fijaros. En la siguiente localización, pues emplea unos mil campesinos, entiendo. Y tenemos posibilidad de, pues más nobles posibles, clérigos posibles, burgueses posibles. Los campesinos se vuelven más poderosos, ¿vale? Bastante, bastante más poderosos, mucha más capacidad de comida, poder mercantil y capacidad de mercaderes, ¿no? Nos pide... este material no tengo ni puñetera idea de qué va a ser, esto entiendo que es ganado. Quiere decir, podríamos investigar un poco qué son estos materiales, pero bueno, esto es un poco lo que funciona. Dice que es un edificio que es únicamente rural, es decir, lo podemos hacer donde no haya ningún tipo de ciudades, es para asentamientos, como decimos, con tres distintas opciones para el segundo método de producción, ¿no? O sea, que vamos a tener ahí distintos métodos de producción, ¿no? Estás, entiendo que es un edificio que construimos nosotros para ayudar un poco a urbanizar los... los... los asentamientos, ¿no? Por cómo varían un poco las clases sociales. Lo digo porque hay algún edificio, y ahora veremos algunos, supongo, que claramente potencia un estamento y que son edificios que en principio van a construir esos estamentos de forma autónoma y tendremos que intentar deshacernos de ellos si no nos interesan, salvo que los bonos que nos estén dando mínimamente sean interesantes, ¿no? Vale, el siguiente que tenemos aquí es el hacedor de cañones o cañonería, algo así. Que, bueno, esto confirma la existencia de munición en el juego, también vamos a necesitar munición para que nuestras tropas funcionen. Y tenemos varios métodos. Dice que este edificio se añadirá en la edad del renacimiento, bueno, porque en la edad del renacimiento llegará a la conclusión de que debería aparecer munición, ¿no? Entonces tenemos varios métodos de producción. Aquí abajo tenemos el método de producción de munición, cómo queremos que se produzca la munición según qué materiales. Y por otro lado tenemos el método de barrel, que es algo así como de descarga. Supongo que es hacer munición en mayor cantidad, como estamos viendo, ¿no? Aquí abajo estamos produciendo C16, ¿no? Pero aquí estamos produciendo 1,5. Es una diferencia bastante notable. Y pues eso es un poco elegir con qué queremos ir produciéndola. Pero claro, curiosamente... Estoy viendo que aquí, por ejemplo, apenas nos pide materiales para generar 0,1. Y aquí, por una pequeña diferencia, genera 1,6, ¿no? 0,16. No sé, habrá que ver exactamente qué es cada una de estas cosas. Lo que este edificio, como digo, confirma que tendremos que fabricar munición de algún método, sea como sea, con el objetivo de que nuestras tropas estén ocupadas, ¿no? Si viendo que se está viendo lo de Windows, ya estará alguien diciendo ¡Tracks, activa Windows! ¡Me cago en la leche! Bueno, aquí tenemos la fortaleza costera. Esto recordará un poquito algunas cosillas del EU4. Pero bueno, recordad también que aquí, en EU5, tenemos nuevas mecánicas, como la de presencia marítima, o la de dominio costero incluso, si no me equivoco. Que bueno, básicamente es qué nivel de control tenemos en nuestras costas, ¿no? Y esto nos va a ayudar, lógicamente, a mantenerlo, esta fortaleza costera. Nos hace que desembarcar tropas en nuestra provincia cueste el doble. Esto recuerda mucho a... No sé, no me acuerdo cómo se llama el edificio del EU4, pero bueno, había un edificio en el EU4 que hacía lo mismo. Pienso también en Malta, ¿no? Con su maravilla que hacía que tardases como cuatro veces más en desembarcar al final. Y más atrición naval hostil, también, pues se intuye que esto, como veis, está utilizando munición, se intuye, o sea, representa que está disparando a los barcos en la costa. Lo cual está bastante chulo. El mantenimiento requiere piedra. Y bueno, pues para que estén funcionando, pues necesitamos piedra, armas, munición, herramientas, y entiendo que... Estos sean armas de fuego y esto armas físicas, ¿no? Me pregunto también, muchas veces, si estos edificios podrán mejorarse, no en cuanto a cantidad, no en cuanto a niveles, que ya sabemos que sí. En plan, puedes tener cinco niveles de este edificio. Sino que pueda haber como una versión mejorada de la fortaleza costera. Se me ocurre un poco, pues si me querías, la típica torre defensiva del Age of Empires que la vas mejorando conforme pasan las eras. Molaría, ¿no? Y que sea como más eficiente. Aunque sea un poco más cara, lógicamente, ¿no? Yo entiendo que sí, que irán por ahí un poco los tiros. Pero bueno. Vale, tenemos aquí el primer edificio que va a construir un estamento puro y duro, ¿vale? O sea, este es un estamento que va a construir la nobleza. Por lo tanto, solo va a beneficiar principalmente la nobleza, ¿no? Nos va a dar un bonus a nosotros también. Nos está dando defensa de fortaleza. Que bueno, diréis, está bien, pero claro, la nobleza gana el doble de poder en esta localización. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Es como, vale, es un edificio que no nos ha costado nada a nosotros porque lo habrá construido el estamento. Es decir, nos ha salido gratis a nosotros como la corona. Pero claro, ellos se están potenciando. Entonces, hay que tener cuidado con esto. No sé si lo podremos desarmar el edificio. Creo que lo podemos dejar sin utilizar. Pero bueno, supongo que eso enfadará la nobleza. Entonces, habrá que ver un poquito cómo jugar con esto. Y que se cheta más este edificio si lanzamos el siguiente privilegio, ¿no? Si les damos a la nobleza el siguiente privilegio, que son las licencias de fortificación. Hace que vayamos a descentralizarnos más como país. Lógicamente, estamos dándole importancia a los estamentos. Seremos un país más defensivo, ¿vale? Estos son los valores de sociedad. Seremos un país más defensivo, más descentralizado. Y las fortificaciones son un poquito más baratas, ¿no? Repocar este privilegio nos costaría 83 de estabilidad. Madre de Dios. Bastante, bastante caro. Pero bueno, igualmente interesante, ¿no? Esta distinción de edificios que vamos a tener presentes en el juego. En la biblioteca ya lo habíamos visto. Vale, tenemos aquí la Cancillería. Dice que es un edificio que únicamente vamos a poder construir monarquías, repúblicas y teocracias. Es decir, que las hordas se despiden de él. Y obviamente los países por reformar, entiendo. Y es la Chancery, ¿no? Entiendo que es Cancillería, ¿no? Voy a buscar bien la traducción antes de que... Cancillería, efectivamente, ¿vale? Antes de que me queréis asesinar por traducirlo mal. Edificio únicamente, ¿qué podemos hacer en la capital? Como decimos, que la capital se ha de beneficiar de lo siguiente. Más alfabetización para la burguesa y para los nobles. Es decir, van a producirnos un poquito más de alfabetización. Y por tanto vamos a tener más velocidad de progreso en las tecnologías. Vamos a tener, entiendo, mayores requerimientos de esta población. Y por tanto puede ser un poco más caro mantenerlas. Pero sus beneficios sean mayores. Entiendo. Y aparte de todo, el Paiser beneficia de un 3% de eficiencia del gabinete. Muy, muy interesante. O sea, edificio ya importante para poder construir. Y claramente es un edificio absolutamente, perdonad, un edificio absolutamente bueno. Eso sí, con un montón de requerimientos para estar funcionando, ¿no? De materia, herramientas, cristal, libros, oro, mármol y esto creo que era seda o algo así. O lana o... perdón. Con ropa, ropa buena, fine cloth, o como ropa de calidad, ¿no? Entiendo algo así. ¿Vale? En fin, el siguiente que tenemos por aquí es el asentamiento. Dice que es un edificio único que puede ser construido en áreas rurales en las que haya mucho territorio disponible. Si la población está debajo de la capacidad y se ha eliminado una vez la población crezca lo suficiente, ¿no? Básicamente es un edificio para ayudarte a que crezca la población en tus asentamientos. Vale, pues más atracción de población, como estamos viendo por aquí. Y más crecimiento de la población, pues edificio muy, muy similar a los que existen en Imperator Rome. Y de mantenimiento, pues requerimos madera, entiendo que es carne de caza nuevamente. Algún tipo de piedras y cantería... no sé qué es esto, la verdad. Pero bueno, tenemos que aprendernos los iconos de los bienes de producción, ¿no? Lógicamente. Así que bueno, edificio claramente interesante para empezar a promover la población en un edificio en el que una vez te crezca suficiente, pues quizá quieras que esta localización se convierta en una villa una vez haya población suficiente y empezar a construir otras cosas. Bueno, aquí tenemos las granjas de ovejas. No nos dicen mucho, dicen que es un edificio rural. Que va a ser totalmente interesante cuando quieras tener más ovejas en tu país. Ya que vemos que lo que está produciendo, entiendo que es lana, entonces este icono de aquí parece que es la lana. Y nos dan los siguientes beneficios, simplemente más producción de comida. Y nos está costando, entiendo, grano, madera y herramientas. Y el mantimiento es de madera, puramente, ¿no? Así que bueno, un edificio también para crear comida. Edificio rural. Y bueno, pues para cuando tengamos esos problemas de comida, lo colocaremos, sin ningún tipo de duda. Va, y tenemos por aquí el último que han presentado, que es el gremio de joyería. Bastante, bastante interesante, fijaros. Básicamente elegimos si queremos producir joyas, si queremos producir ese material de lujo. Bien con oro o bien con plata, lo elegimos con lo que queramos. Y después podemos elegir como una mejora, un enhancement, ¿no? Podemos elegir que sean un poquito mejor nuestras joyas, con marfil, con ámbar, con gemas, con perlas, no me venía ahora a la cabeza. Y luego tenemos un requerimiento de construcción, de mantenimiento, de cantería y de madera, ¿no? Dice que lo que podemos elegir como mejoras para nuestras gemas es precisamente eso, marfil, ámbar, gemas o perlas. Así que ahí tenemos esos bonus y un edificio quizá más de elite, vamos a decirlo así, un edificio bastante más potente para empezar a crear quizá ya riqueza. Obviamente no vamos a hacer esto en un país pobre, vamos a necesitar que haya una serie de población que quiera consumir estas joyas, ¿no? Si no me equivoco, por cierto, me hace muchísima gracia este desarrollador, chicos, que es británico, que dijo en los foros que iba con Inglaterra en la final, se ha puesto de foto de perfil la bandera de España, tío. Me parto el culo, tío. Se ha puesto de foto de perfil la bandera de España, tío. Madre mía, aquí ha habido una apuesta detrás o algo del estilo. Qué gracia, tío. En fin, chicos, pues estos son todos los edificios que teníamos pendientes. Supongo que dentro de unos meses podemos hacer otra revisión. Espero que os haya resultado de interés. Nos vemos en el siguiente. Cuidaros mucho. Chao, chao.